Hola, namasté. Vamos a hacer una clase explicativa para ver qué opciones tenemos para sentarnos. Esta es la posición de loto, una posición de sentados, sentadas, donde muchas veces vamos a empezar la clase desde aquí o terminar la clase desde aquí, si no estamos en sabasana, tumbados boca arriba, pero vamos a pasar por esta postura varias veces durante la práctica. Y también es el objetivo de la práctica en sí, buscar una posición con un buen apoyo en los isquiones, tener las caderas abiertas, la pelvis suelta, para que la zona lumbar y la zona abdominal estén erguidas y relajadas, y el resto del cuerpo también. Los hombros, que no estemos cayéndonos hacia abajo o tensionando el cuello, sino que tengamos la espalda erguida. Fijaros, buscando siempre esa línea vertical para respirar aquí. Entiendo que muchos de vosotros, pues igual no tenemos todavía la flexibilidad suficiente, la movilidad de las caderas, así que para eso vamos a utilizar una toallita, una toalla que puede estar doblada una vez o dos veces o tres, las que hagan falta. La toalla siempre es más cómoda, debajo del culete. Y aquí voy a sentir que hay un alivio en la zona de las caderas, de repente la pelvis está un poquito más elevada, la cadera está menos flexionada, estoy más cómodo. Las piernas las puedo colocar una debajo o una delante y una detrás, o una un poquito encima y la otra soportando debajo. Más alternativas, que todavía la toallita no es suficiente, queremos un poquito más de altura. Fijaros, los ladrillos son un poquito más duros, son más incómodos, pero son muy válidos porque te estabilizan mucho, dan muy buen apoyo, te elevan un poquito más y usas dos. Y ahí puedo tener las piernas un poquito más cómodas, fijaros que las caderas están un pelín menos flexionadas, yo no estoy tan ahí, yo no tengo la espalda tan redondeada, no estoy ahí sufriendo. De nuevo, el abdomen, las caderas, el pecho, los hombros, el cuello, todo el tronco, el hongado, y el apoyo en piernas e isquiones, los huesites de la cadera. Alternativas para padmasana, para esta postura, fijaros, esta es una, sin más. Sobre todo cuando hay un problema en una rodilla, saca la rodilla de ahí, cierra la cadera y tranquilamente, ahí, con dos manos, ahí, con la mano debajo del mentón, totalmente válidas, ¿vale? Para respirar, aquí, espalda recta, relajada. Otra alternativa, fijaros, la misma pierna, en vez de estar en rotación externa, la cadera, me la llevo y apoyo a la rodilla. Una caderita cerrada, una caderita abierta, ahí, lo mismo, espalda recta, rigida, hombros relajados. La posición del tronco no cambia, simplemente las caderas, un poquito las rodillas. Y otra alternativa sería, por ejemplo, flexionar las dos rodillas, los muslos paralelos, los brazos, las manos sobre los muslos y respirar aquí, tranquilamente, buscar el apoyo, buscar la calma, la respiración calmada. Y pequeñas alternativas, si veis que es muy incómodo el ladrillo, podéis colocar la toallita entre el culete y el ladrillo, podéis abrir un poquito más las caderas, de vez en cuando, la posición del héroe. Pero, básicamente, estas son las posturas más comunes para estar sentado. Y si aún estáis muy, muy, muy incómodos, no podéis practicar desde ahí, no podéis sentaros a meditar, no podéis hacer pranayamas o respiraciones tranquilas, directamente a una silla. No os sentáis en una silla, espalda erguida, culete apoyado, los pies llenen en el suelo, las piernas estables, y a respirar ahí. Esto con respecto a posiciones de sentado durante la práctica meditativa y durante la práctica de la respiración de los pranayamas. Sin más, nos vemos en la próxima clase. Namasté. Amén. 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 Gracias.